La hora de la comida de nuestros hijos es muy importante, ya que empiezan a conocer sabores, texturas y hábitos de alimentación de forma correcta. Y qué mejor que hacerlos con la ayuda de Baby Kids. Hoy nos presenta la silla de comer Wonder. Práctica, moderna y funcional, la silla Wonder cuenta con una base estable con piezas antideslizantes para mantenerla en su sitio. Asiento colchado con motivos alegres, una amplia bandeja para colocar los alimentos con posa vaso incluido y completamente retráctil a la parte posterior de la silla. Además cuenta con un arnés de tres puntos para mantener seguro al pequeño y posa pies para mayor comodidad. Se puede plegar y guardar de forma compacta. Visítalos en www.babyonkids.com, en su página en Facebook o puedes encontrar un Baby Kids en tu tienda preferida de productos para bebé en Lima y provincias. Pide un Baby Kids. Y ya saben mamis que pueden encontrar este y todos los productos de Baby Kids en sus tres tiendas ubicadas en La Molina, Chorrillos y San Miguel.